Hola deportistas, hoy os traigo cuatro ejercicios para trabajar hombro, bíceps y tríceps, aunque al mismo tiempo trabajaremos también otros grupos musculares, como son los abdominales. Hola deportistas, ¿estáis por ahí esperándome? Hola, ¿qué tal? Me presento para quien no me haya visto nunca, soy Inma Enrique, este es el canal Inmen Rimón, que hacemos deporte y hoy os traigo unos ejercicios para hacer brazos con pesas. Vamos a trabajar el hombro, la parte posterior, el lado, o sea, todo lo que es el deltoide, parte posterior media, anterior, pectoral y tríceps. Pero aparte de ello, son unos ejercicios los que os traigo hoy muy buenos, porque aparte de estar trabajando brazos, vamos a trabajar a trabajar al mismo tiempo abdominales, es un ejercicio muy completo. En menos tiempo, trabajar más musculatura, aprovechar más el tiempo. Bueno, empezamos. Primer ejercicio. Posición crono de rodillas, el trabajo no os lo he dicho, pero me imagino que os lo imagináis, que va con pesas. Se puede hacer el mismo trabajo si la pesas, si tienes el cuello, el hombro mal, puedes hacer los movimientos sin la pesa, con más o menos peso. En este caso son dos kilos, aunque agultan demasiado, pero son solo dos kilos. Lo puedes hacer con uno, con medio, con nada. Bien, empezamos desde esta posición de cuadripedia, cuadripedia, y llevamos la pesa hacia adelante, pero fíjate que al mismo tiempo lleva la pierna atrás, aprieta fuerte el abdomen, el core, el core es apretar fuerte el ombligo hacia adentro. Estira, brazo, pierna, alineando, y llevas al medio. Y aquí estás trabajando hombro, espalda, y además trabajas abdominal. Estira, recoge. Tienes que tener cuidado en el cuello, que la cabeza no esté, que no esté la cara mirando así hacia delante, para que no se nos sobrecargue el cuello, las cervicales, ni tampoco bajar así la cabeza. Y el cuerpo, pierna y brazo, una línea, no esperas esa línea, para que la espalda no se sobrecargue. Y a partir de ahí, inhala y exhala. Puedes cruzar, si quieres, un poco más ahí la pesa, o hacia la rodilla. Ahí, y ahí. Aprieta el abdomen. Y en este ejercicio vas a hacer 16. Lo hacemos todo con el otro brazo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Trabajamos lo que es la parte posterior de la espalda, hombro y abdomen, hemos dicho. Bien. El siguiente ejercicio. Seguimos en la misma posición. Con una pesa a la mano, aprieta fuerte el abdomen, y trabajamos ahora esta parte de detrás, que todos queremos tener fuerte, que se nos pone más flojo el brazo. Tríceps. Bien. Misma posición. Abdomen apretado, espalda recta. El cuello, otra vez lo recuerdo, que no caiga. Pones el brazo pegado al cuerpo y subes la pesa. Fíjate que no estoy moviendo así, todo el brazo no es el ejercicio. Ahí trabajas hombro posterior. Tienes que quedar el brazo aquí pegado y mover. El movimiento sale de este codo. Fíjate bien, si es necesario, te pones delante un espejo y te miras. Ahí. Intenta también que no empujas el cuello, porque se te va a sobrecargar. Bien. De este ejercicio, vamos a hacer 16 también, con cada brazo. Y de todos los ejercicios que hagamos, tres series. Depende de tu nivel, de la condición física que tengas. Puedes hacer, si quieres más series, si te parece poco, o menos series. Lo adaptáis, ya sabéis, cada uno lo que pueda. No vamos a hacer más de lo que debamos, que luego acabamos al día siguiente muertas y no podemos seguir. Y tenemos que intentar trabajar y que podamos continuar. Bien. El siguiente ejercicio es trabajo de bíceps, de bíceps, pero al mismo tiempo también vamos a trabajar un poco abdominal. La opción de trabajar abdominal, yo la dejo ahí, pero podéis trabajar abdominal o no. Depende ya de vuestro, con vuestra condición física. Os explico el ejercicio. ¿Veis? Desde el suelo, el brazo estirado, brazo pegado al cuerpo y doblo. Pongo un poquito aquí que se me vea. Doblo las palas rectas, las piernas flexionadas. Inhalo, al bajar, exhalo. Ahí. Pero la opción que yo doy para trabajar abdominal, que es más completito, aprovechamos más el tiempo, es cada vez que estiras los brazos, estiras piernas, haz un poquito de equilibrio y recojo. Aquí hay que tener mucha fuerza abdominal. Abajo y ahí. Entonces, el ejercicio sería cuatro bíceps, dos, respira y suelta, tres, y cuatro, y seguido sin parar, uno, dos, tres, cuatro. Lo repito, uno, dos. Vuelves a apoyar y lo haces con los pies apoyados. Y ahora otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Repite, uno, dos, tres, cuatro de bíceps y cuatro con piernas. Eso sería una serie. Y vuelvo a hacer otra, y cuatro, y cuatro piernas. Bien. Otra cosa, si veis que con este ejercicio ves que os tira de la espalda de las lumbares, nada, apoyamos los pies y solo brazos. ¿Vale? Así que si queréis trabajar un poquito más, trabajando con una pierna estirada, la otra flexionada. Y ahora, acerca, acerca de este vamos a hacer 16. Y, total, ocho con cada pierna, que son 16 de brazos. Lo podéis hacer sin mover las piernas. ¿Vale? Ya os digo, adaptarlo, cada uno de vosotros, a lo que podáis. Calienta antes de empezar, para que no te de ningún tirón ni se te carguen las piernas. Calentar, importante, estiras un poquitín, y al final terminamos estirando. Y voy a estirar con vosotros. Primer estiramiento. Fíjate, coloca las manos, ahí, los dedos mirando hacia tu pierna, y lo mantienes ahí un poquitín. Y estiras el antebrazo y el bíceps. Lo mantenemos unos segunditos, unos 15 segundos más o menos. Eso es, muy bien. Con eso ya tenemos bastante. Estiramos la parte posterior del hombro. Tira del codo, gira un poco, lo vas a notar por toda esta parte. Lo vas a mantener 15 segundos. Cambiamos. Lo mantengo hacia el otro lado. Fíjate que mi cuerpo gira un poco. Tiro mucho del brazo y se me gira el cuerpo. Noto el estiramiento por esta zona. Lo mantengo, los estiramientos son siempre muy importantes. Para llevar a la calma la musculatura. Para relajarla. Una vez trabajada, es una forma de descansarla. Para que no se nos quede la musculatura sobrecargada. Bien. Vamos a estirar también tríceps. Los hemos trabajado. Pues lo estiramos. Fíjate. Coge del codo, la mano por detrás. Tira. Y puedes estirar un poquito también la cintura y zona un poco lumbar. Tirando, inclinándote un poquito más hacia ese lado. Aguantas. Y ahora cambia. Y tiras hacia el otro lado. Este viene muy bien también este estiramiento para la espalda y cintura. Estiramos un poquito la zona del deltoide anterior y el pectoral. Colocamos aquí las manos detrás. Y ahora solamente hay que hacer con los hombros hacia atrás. Sacar un poco el pecho y abrir. Tirar de esta musculatura con el hombro. Así. Lo mantengo. Lo mantengo. Mantenemos. Un poco más. Espalda recta. Y bueno. Espero que hayáis trabajado mucho. Que vayáis notando ya los brazos fuertes. Si vais siguiendo mi rutina y vais haciendo con constancia todas las semanas los ejercicios. Lo vas a notar. El secreto está en la constancia y cuidarse un poquito también en la comida. Cuidarse un poco. Sabemos lo que se puede comer y lo que no. Bueno. Las pautas de cada ejercicio ya os las he dicho. Por ahí os las dejo escritas. Hace ejercicio mínimo. Mínimo. Tres días a la semana. Pero yo te aconsejo cuatro o cinco. Tres, cuatro o cinco. Mínimo tres. Porque si no. Luego decimos. Si yo no me noto nada. Pues es que dos. Es trabajo. Pero no es lo suficiente. Bueno. Pues nada. Os invito a visitar un poco mi canal. Mi canal donde estáis viendo mi video. Canal Mínimo. En los que tengo más rutinas de ejercicios de brazos, de piernas. Si quieres hacer un ejercicio completo. Hoy. De brazos, piernas y abdominal de core fuerte. Buscas en mi canal y ahí los tienes. Son ejercicios seguros. Os indico siempre las posiciones correctas para que no os hagáis danos. Sus seguros. Y si tú eres constante. Efectivo. Espero que si te gusta, me gusta. Que compartas las veces que quieras. Y nos vemos en el siguiente video. Muy pronto. La semana que viene. Adiós. Teatro. 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 Teatro.